Radio Génesis 1.28 la frecuencia de la familia hispana bien mis amados hermanos muy buenos días y bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional su hermano pastor roberto al faro les saludo desde la ciudad de charles carolina del norte en los eeuu iglesia cristiana integral la mejor y cordial bienvenida a este nuevo comienzo del libro de deuteronomio libro de devarín extraordinario texto la verdad tenía muchos deseos de llegar a este punto del libro de deuteronomio y aquí estamos para que desarrollemos los siguientes 30 y cuántos léalo conmigo 34 capítulos libro de deuteronomio con 34 capítulos aspectos muy importantes extraordinarios que tienen que ver con todo el contexto de la palabra muy bien así es que vamos a darle un orden a toda esta historia quiero ir muy lentamente porque en el libro de deuteronomio o en el libro de devarín ya explicaremos sus significados nos encontramos con una palabra que es minesh torah significando la repetición de 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 la probación la repetición de la presión de la torá por segunda vez si prácticamente el libro de deuteronomio va a recopilar todo cuanto ha sucedido desde el tiempo de la salida en egipto a través de todo el proceso de éxodo levítico números deuteronomio es decir semot recuérdenlo éxodo levítico Bajikra, Números, Bad Midbar y Deuteronomio de Barín Muy bien, así es que quise dar comienzo haciendo un ejercicio muy sencillo Creo que todos ustedes, mis amados hermanos y seguidores, discípulos de Estudio Bíblico Devocional Tienen en su casa, a su mano, un diccionario, ¿verdad? Un diccionario, un diccionario bíblico especialmente Me tomé unos segundos para revisar en el libro, en este diccionario Y buscar el significado, ¿qué nos dice el diccionario bíblico respecto del nombre de Barín? Vamos a observarlo y vamos a encontrar la importancia de este significado Porque, repito, para que hablemos del contenido, me es muy importante que entendamos su significado Vale la pena mencionar que el libro de Deuteronomio Deuteronomio viene en el sentido estricto de la Biblia, la Septuaginta La Biblia del 70, la traducción griega, recuerden Y por eso tenemos la palabra Deuteronomio Que significa el libro número 5 En hebreo, Debarín Veamos entonces la definición de Deuteronomio Se me perdió mi anotación, aquí está Libro de Deuteronomio Voy a leer conforme al diccionario bíblico ¿Qué dice? Es mucho el tema que trae allí, por supuesto Solo voy a hacer referencia a los primeros escritos Dice, Deuteronomio Es un término griego Observe por favor Lo que nosotros llamamos Deuteronomio Pentateuco Génesis Éxodo Levítico Números O Deuteronomio Corresponden a traducción de la Septuaginta Es decir, en el griego Muy importante Es un término griego que significa Segunda ley Recordemos que aquí la palabra ley Tiene que ver con Torá Nos han traducido del griego Torá como ley Entendemos entonces que Torá es ante todo ¿Qué? Árbol de vida ¿Qué es Torá? Manual de instrucciones ¿Qué es Torá? Un libro de enseñanzas Nos lo tradujeron como ley Y por eso lo veremos un poco más adelante Utilizamos algunas frases como que La ley ya pasó Que quien está bajo la ley está en maldición Por favor Si no conocemos el origen de la palabra Tanto en el griego como en el hebreo Podemos incurrir En una expresión totalmente equívoca Del contenido bíblico Por eso me tomé, repito, el tiempo Para que veamos a la luz del diccionario Elemental, básico Y podamos entrar en tema Término griego que significa Segunda ley O reiteración de la ley Que designa al quinto libro del Pentateuco Recordemos que la palabra Pentateuco Significa Penta que significa Cinco Cinco Y esa expresión Cinco Libros Es muy importante tenerla presente En hebreo la palabra cinco Hamesh Cinco Dice Este libro Se tradujo como Pentateuco En el griego A través de la Biblia Septuaginta Para traducir la expresión Copia de la ley Según libro de Deuteronomio Capítulo 17 Verso 18 Sin embargo Esta expresión es Desafortunada Observen que nos dice el diccionario Esta expresión Pentateuco O esta expresión Deuteronomio Es una expresión desafortunada Por cuanto este libro No es una mera repetición O copia De la ley Ya hecha Durante circunstancias particulares Y con un propósito especial En el éxodo Levítico Y números La legislación Es presentada En ocasión De su promulgación La ocasión O fecha De la percepción De las sucesivas Secciones Son Ordinariamente Incluidas Y se declara De cada grupo De estatus Por separado Que proviene De Dios Como contraste En Deuteronomio La ley Es presentada Como un conjunto Y comentada Hasta cierto punto Al darse Deuteronomio Habían ya transcurrido 38 años Desde que había dado La mayor parte De las disposiciones De la legislación La nueva generación Estaba en vísperas De apoderarse De la tierra prometida Y es aquí Donde se convoca A fin de escuchar La ley De la nación Para aprender A aplicar Sus principios A las nuevas circunstancias Que se avecinan Y de ver Con mayor claridad Su sentido espiritual Y de encontrar En pleno conocimiento La causa De la alianza Hecha con Sus pactos A través de Moisés Muy bien Es bastante El tema Que hay por tratar En el diccionario Hay una explicación Trae algunos mapas Ubicación geográfica El tiempo La validez Cada uno De los diferentes Capítulos Los primeros Escritos Etcétera Yo le recomiendo Mi amado Por favor Tenga en casa Un diccionario Bíblico Muy importante Y fue nuestra Primera consulta Para el día De hoy Entonces Vamos a entrar En materia Y vamos a ir Considerando Nuestro tema Decimos Que el libro De Deuteronomio Es el quinto libro Que forma parte De este conjunto Llamado Torá O llamado En griego Pentateuco Por favor Permítanme Que me tome El tiempo De hacer Nuevamente La claridad En estos días Un amado hermano Me escribió Muy muy Especialmente Gracias Y me pidió Referencia Donde podía Conseguir Donde podía Comprar Una Torá Pensé Por un momento Una Torá Seguramente El hermano Me está preguntando Particularmente Con un libro Por algún libro Referente A la Torá Algún tipo De estudio De Torá Análisis De Torá Pero simplemente Le envié Una respuesta Diciéndole Lo que Creo que me estás Preguntando Por un libro De estudio De Torá Me dijo No quiero Tener una Torá Para poder Seguir los estudios Bíblicos A lo cual Le contesté Quiero recordarte Mi amado hermano Que Génesis Éxodo Levítico Números Y Deuteronomio Esto en griego Significa Torá Entonces nuevamente La claridad Los primeros Cinco libros De la ley Conocidos Como Pentateuco Es Son Lo que nosotros En hebreo Conocemos Como la Torá Para que haya Claridad Porque estamos En el cierre Del libro Número 5 De Barín Y aquí cerramos Entonces Los cinco libros Que conforman La Torá Ahora Decimos que su significado Es segunda ley Lo que indica Que el libro De Barín Es una repetición De los textos Que ya hemos visto Las ordenanzas Los mitbots Los decretos Los mandatos Que hemos visto En los primeros cuatro libros Pero ahora Aquí en el libro De Barín Se van a ampliar Se van a sumar 70 mitbots Más A todo lo que ya viene Y vamos a completar Toda esta historia De los 613 mitbots Establecidos En la Torá ¿Por qué menciono esto? Porque es importante Mi amado hermano Que usted también Tenga claro En su corazón Que cuando Normalmente Hablamos De mandamientos Nos referimos A Éxodo Capítulo 20 Y hablamos De los 10 mandamientos Pero para quienes Somos nuevos En este proceso Y estamos en este proceso De transición Es importante Recordar Que no solamente Hay 10 mandamientos De hechos Tenemos 613 Ordenanzas Y ahora Que entramos Al libro De Barín De Deuteronomio Vamos a completar El conjunto Repito De esas 613 Ordenanzas Siempre les he dicho De definitiva Tengo Definitivamente Tendré que buscar Un tiempito especial Para grabar Con ustedes Los 613 Mis bots Los tengo Por supuesto Ya establecidos En mi estudio Y quiero entregárselos Uno en uno Enumerarlos Cada uno En cada libro En cada texto En cada versículo Para que los tengamos Presentes Muy bien Entonces La palabra Deuteros Nos habla De segunda Y nomos Nos habla De ley Por lo tanto De allí viene Segunda ley Pero Al repetir La ley Moisés Cambia Muchos Conceptos Con el propósito De que Con el propósito De dar Mayor claridad Al contenido De estos textos Que ya Hemos venido Considerando En nuestros Parashah Parashah Anteriores Por lo tanto Es muy importante Que tengamos presente Que el libro De De Barín Va a ser una Colección De los últimos Mensajes Muy importante Y cánticos De Moisés Es interesante Que el libro De De Barín Va a tener Un recorrido La historia Que nos narra El libro De De Barín Tiene un recorrido De aproximadamente Dos meses De hecho Dos meses En los cuales Incurrimos Los primeros Las primeros Cinco semanas Vamos a ver Todos los mensajes Que Moshe Escribe Prácticamente Su testamento Sus cánticos Antes de despedirse Del pueblo De Israel Su misión Su labor Ha culminado Recuerden que En este momento Israel Se encuentra A la A la zona Eh Is A la zona Este del río Jordán Están A prestos A pasar A la tierra Prometida Y es allí Donde Las siguientes Cinco semanas Me refiero A las cinco semanas En el sentido Bíblico En el sentido De De Barín Vamos a ver Como Moisés Moshe empieza A escribir Sus últimas Palabras Y en estas Cinco semanas Al morir Aquí en el libro De Deuteronomio Encontramos La muerte De Moisés Y encontramos Los siguientes Treinta días Del duelo Que cubre Precisamente Esta situación Así es que Este libro De Deuteronomio Repito Nos va a llevar Por un espacio Tan solo De dos meses Dos meses Antes de que El pueblo De Israel Pase A donde A la tierra Prometida Y recordemos Que aquí hay Algo interesantísimo También Porque evidentemente Ahora surge Digo surge 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 Ya de manera Oficial El nombre De Yeshua De Josué Un personaje Uno de mis personajes Preferidos De la Biblia Josué Con quien me identifico En tantos aspectos De la vida De hecho A través precisamente De Josué Capítulo 1 Verso 8 El Señor me permitió Venir A tener esta comunión Con él Entonces Vemos como Repito Los primeros días Esas primeros cinco semanas Van a ser los cánticos Los testamentos Y el mensaje final De Moshe Al pueblo de Israel Haciendo llamados De atención Haciendo corrección Entregándoles Normas de vida Estableciéndoles Una nueva condición De vida Ahora Ya en la tierra Prometida Porque Ahora Israel Se va a encontrar Frente a una situación Muy particular Ya no está el maná Ya no tenemos El maná A partir de ahora Entonces Moshe Los prepara Para que estos Hombres de Israel Tengan ahora Una dedicación Al cultivar Y al cosechar Sus alimentos También viene Una ordenanza En la cual El pueblo de Israel Ahora debe preparar Sus propias cortes De tal manera Que empiecen a ejecutarse Las leyes Las normas Los misbot Los mandatos Establecidos Ahora Es importante Que Moisés Moshe Pronuncia Sus mensajes En un periodo De alrededor De siete días Y a un mes Del paso Del río Jordán Muy importante Apenas Están a pocos días De cruzar El Jordán Definitivamente Y es el tiempo Como Moshe Precisamente Repito Prepara Sus mensajes Su despedida Su despedida A todo Su pueblo Así es que Moshe En Deuteronomio Le recuerda Al pueblo De Israel Lo que Yahweh Había hecho Por ellos Durante Todo Este recorrido Recordemos Que apenas Cerramos En el libro De Bad Bidbar Con el Parashah De Masey Masey Que nos habla De jornadas 42 jornadas Desde que Salieron De Egipto Y pasaron Por Sukkot Por las aguas Amargas Por el Sinaí Usted recuerda Cada una De ellas Porque les dejé Además como tarea La semana final A la semana anterior En el Bad Bidbar Teníamos como tarea Que De manera Muy personal Usted debía Subrayar En su Biblia Cada uno De los puntos De entrada Y los puntos De salida 42 En total Y es muy Importante Que tengamos Esos 42 puntos Establecidos Toda vez Que concluimos No son puntos De carácter Geográfico Aunque obviamente Los vamos a encontrar En el mapa Si usted tiene a mano El mapa De Israel El cruce Del río Jordán De norte a sur El mar de Galilea El mar muerto Y todo el círculo El recorrido Que durante 40 años Realizó el pueblo De Israel Pues va a notar Como Allí nos marca Nos indica Cada una de estas 42 jornadas Cada una de estas 42 extensiones Pero particularmente 42 estaciones Pero particularmente Entender el propósito Espiritual En cada una de ellas En cada una de ellas Hubo adversidad Hubo gozo Hubo celebración Hubo revelación Hubo santidad También hubo pecado También hubo Muerte También hubo Pruebas También hubo La entrega Por supuesto De la Torah En el monte Sinaí El cumplimiento Las promesas El tabernáculo El sacerdocio El sacerdocio El sacrificio Todo está estipulado A través de estas 42 jornadas Y es muy importante Porque ahora Precisamente Moshe Lo primero que va a hacer Es recordarle A quienes A las nuevas generaciones Muy importante Mis amados Recordemos Recordemos Que la generación Que salió Las generaciones Que salieron De Egipto Nunca pasaron A la tierra prometida Venían las nuevas generaciones Por lo tanto Ahora Moshe En estas 5 semanas Se toma el tiempo De recordar A la nueva generación Todo cuanto pasó Absolutamente Todo lo tenía escrito Y todo este escrito De Moisés Lo conocemos Hoy Como La Torah En el libro De Santiago Recordemos Esta palabra Mirad pues Que hagáis Es la palabra De Moshe Al pueblo Entonces Moshe Le enseña A su pueblo Todo lo que Tiene que ver Por favor Escríbalo En sus mensajes En sus notas Tiene que ver Con obediencia El tema central De Deuteronomio No solamente Va a ser Recordar Todo lo que La Torah Ya nos enseñó Más lo que Complementa Ahora Moshe En este cierre Sino que Lo importante No es Que tú Conozcas Y conozcas De la palabra Sino que Lo importante Ahora es Que conoces De la palabra Entonces recuerda Nuestro lema Ama la palabra Aprende la palabra Y vive La palabra Es muy importante Que tengamos presente Esto Hay un versículo Particularmente Que quiero que Recordemos Porque lo vamos A tener como Un versículo Especial Para todo Nuestro estudio Del libro De Devarín En el capítulo Siete Y en el verso Nueve Por favor Subrayelo Ahora mismo Porque podríamos Considerarlo Como el versículo Central De nuestro estudio Libro De Devarín De Deuteronomio Capítulo Siete Verso Nueve Dice La palabra Conoce Pues Que Yahweh Tu Dios Es Dios Dios fiel Que guarda El pacto Y la misericordia A los que le aman Y guardan Sus mandamientos Hasta mil generaciones Por favor Subraye Papel y lápiz Marque Con su Biblia Marque allí Con su lapicero En su Biblia Este precioso texto Del libro De Deuteronomio Deuteronomio En el capítulo Siete Y en el verso Nueve Lo voy a leer Nuevamente Por favor Porque es bien Importante Que lo hagamos Conoce Pues Que Yahweh Tu Dios Es Dios Dios fiel Que guarda El pacto Y la misericordia De los que le aman Y guardan Sus mandamientos Hasta mil generaciones Así es que No es suficiente Solo con amar Es necesario Amar Y obedecer Y obedecer Obediencia Es lo que pido No estoy pidiendo Obras No estoy pidiendo Sacrificios Lo que pido Lo que demando De este pueblo Lo de Israel Es el encargado De continuar Con la responsabilidad Y ese liderazgo Tan importante Usted sabe Lo que puede significar Para Josué El tomar El liderazgo O por lo menos Tratar De reemplazar Si puedo usar Esa expresión Nada más Nada más Ni nada menos Que a Moisés A Moché Quien mantenía Una comunicación VIP directa Con el Padre Eterno Muy importante ¿Verdad? Ahora Es interesante Que durante Todo el libro De Deuteronomio Nos vamos a encontrar Con palabras Muy importantes Por favor Tome nota Hoy es tan solamente Una introducción General Al libro De Debarín Mañana estaremos En el capítulo 1 Verso 1 Que por demás Ya es apasionante Lo que el libro Nos enseña Y tendremos necesidad De ir muy en detalle Con capítulo 1 Verso 1 Pero las palabras Más importantes Que vamos a considerar Durante todo el texto Son palabras Como cuáles Ya vimos la primera Obedecer Obediencia Pero también Es muy importante Si obedecemos ¿Qué sucede Cuando Desobedecemos? ¿Verdad? Es una cita Muy típica Libro de Deuteronomio En el capítulo 28 Nos habla De las bendiciones De la obediencia Si oyeres Atentamente La voz De Yahweh E si eres conforme A todo lo que en él Está Es determinado Entonces Todas estas bendiciones Vendrán hacia ti Te alcanzarán Y estamos Muy contentos De leer Todas las bendiciones Que el Señor Ya tiene preparadas Para nosotros Baruj Hashem Por todo esto Pero también Termina el capítulo 28 E inmediatamente Nos dice Y estas son Las maldiciones Que vienen Sobre ti Si no cumples Con lo anterior Entonces no leas La primera parte Sin leer la segunda Es más Primero lee la segunda Para que cuando Tengas claro Las consecuencias Entonces puedas Entender La importancia De la obediencia Vamos a ver También la palabra Pacto Muy importante El pacto Los pactos Porque la palabra Pacto Lastimosamente Para nuestros días En el siglo XXI La palabra pacto Ha sido una palabra Mal interpretada Muy mal Presentada Manipulada Definitivamente Y entonces nos hablan Del pacto El pacto El pacto Y la importancia Los pactos Son extraordinariamente Importantes De hecho hay algo Muy interesante Realmente En la Biblia Nosotros no encontramos Una palabra Que diga Dios de pactos No lo dice En ninguna parte Dice Dios Es un Dios De pactos Nos dice Que Dios Realizó pactos De hecho Tenemos los siete pactos Que Dios Realizó Es muy importante Pero repito La palabra pacto La vamos a ver Necesitamos Considerarla Gramaticalmente Bíblicamente Hebraicamente Toraicamente De tal manera Que la palabra Pacto No puede convertirse En el mal uso Que se le ha querido Dar A la En el sentido De que si tu pactas Con cinco mil dólares Entonces Estas bendiciones Vendrán sobre ti Sabemos perfectamente Que ese no fue el plan De la Torah Ni de la Biblia De ninguna manera Por lo tanto Perdónenme Pero es muy importante Que haya claridad Al respecto Número cuatro También hablaremos De las bendiciones Hablaremos de las maldiciones Hablaremos del concepto De la ley Desde el punto de vista De la Torah Del cumplimiento A las ordenanzas Y a los mandatos Por supuesto Hablaremos de la importancia Del temor En cuanto a la palabra Temor Quisiera por un momento Solo mencionarlo Es parte del estudio Que vamos a ver mañana Pero permítame mencionarlo Porque Lo importante ahora Es que el pueblo De Israel Aunque pasó Y cometió Muchos errores Los cometemos Todos nosotros A lo largo De nuestra vida Vimos cuarenta y dos Jornadas ¿Verdad? Durante cuarenta y dos Jornadas El pueblo de Israel Cometió Errores muy delicados Que costaron Un precio muy alto El becerro de oro Los espías Cuando trajeron Una información Y presentaron Una información Que no era Cuando llegaron Al tiempo de Moab Acabamos de ver Esta circunstancia Y entraron En el tiempo De prostitución Cuando vino El tiempo No solamente Prostitución Sino idolatría Con dioses paganos Cuando vino El tiempo De la rebelión De Coré Todas estas historias Fueron historias Que marcaron Algunas de esas Cuarenta y dos Generaciones De esas cuarenta y dos Perdón Jornadas Estaciones Pero es muy interesante Porque ahora En Devarín Hablaremos de la importancia De lo que significa El arrepentimiento Por favor Arrepentimiento No dije Remordimiento Dos palabras Muy importantes Muchas gentes Tienen remordimiento Por algo que hicieron O por algo que dijeron De alguna manera Se dijo algo equivocado Inapropiado Les sonjará Y nos produce Un remordimiento Wow Nunca debí decir esto O Nunca debí haber hecho esto Pero la palabra No es remordimiento Aquí la palabra es Techuvá Arrepentimiento Pero la palabra Techuvá Tiene dos aspectos Interesantes Una es Cuando Nos arrepentimos Por temor Observen que estoy Hablando de la palabra Temor Cuando nos arrepentimos Por temor ¿A qué? Cuando nos Arrepentimos Arrepentimiento Significa No lo vuelvo a hacer Arrepentimiento Significa que realmente Nunca debí haber hecho esto Pero que estoy aprendiendo Una lección Porque tengo temor Por la palabra Por lo tanto En mi arrepentimiento Esta circunstancia No volverá a pasar Porque el temor Es el principio De la sabiduría Y cuando yo tengo temor Al padre Es decir Respeto Honra Obediencia Entonces tengo Un legítimo Y auténtico Arrepentimiento Pero también Hay un tipo De arrepentimiento Que es El arrepentimiento El tes De shuvah Que es El arrepentimiento De abah De abah Que es aquel Arrepentimiento En el punto Genuino Máximo De arrepentirnos Por amor Al padre Cuando nosotros Delante del padre eterno Reconocemos Que definitivamente Necesitamos De su misericordia Ese arrepentimiento De amor Ese arrepentimiento Íntegro Ese arrepentimiento Total Genera Entonces Una entrega Total Recuerden lo que vimos Cuando hablamos De las ofrendas Recuerdan En el tabernáculo Una entrega Total Padre Me entrego Totalmente Porque en arrepentimiento Reconozco Que me equivoqué Pero ahora Dependo solamente De ti Muy bien Esa es una de las palabras Que veremos En el tiempo De Debarim Hablaremos De la importancia Del corazón Esos corazones Duros Esos corazones Inmisericordes Como Dios trata Con el corazón Nuestro Para que la palabra Sea moldeándonos Y nuestro corazón Sea un corazón Conforme al corazón Del padre Vamos a hablar De un tema Inevitable Que es el morir La muerte Y vamos a acordarnos En el transcurso De todo este tema De todo el proceso De lo que significa Conocer Las leyes Las misbat Y las ordenanzas Recordemos Recordemos Que para el tiempo De la muerte De Moshe En este capítulo En este libro De Deuteronomio Él tenía 120 años De edad Esa es su edad Y Moisés Vemos que Mientras que el pueblo Israelita Se preparaba Para entrar A la tierra prometida Enfrentaba El momento Más crucial De toda la historia Y así es que Moshe Lo que hace Es que Convoca A todo el pueblo De Israel En especial Recordándole A ese pueblo De Israel Que sean hombres Cumplidores De promesas Que sean hombres Que tengan una Fidelidad A la palabra Que sean hombres Íntegros Que sean hombres Entregados Que no solamente Algún En algún momento Atrás En la historia Cuando estuvimos En Shemot Dijeron Al estar Frente al monte Sinaí Así dice Yahweh Estas son Las ordenanzas Y yo los Bendeciré Y el pueblo Dijo Así Haremos Declararon Ese voto Por eso La semana anterior También vimos La importancia Del Parashah De Matot Cuando nos hablaba De la importancia De que Todo lo que Prometamos Con nuestros labios Con nuestra voz Con nuestra boca Así tal cual Lo prometimos Así tal cual Debemos Evidentemente Cumplirlo Así es que Moche aquí Le recuerda Al pueblo Todo lo que Dios ha hecho Por ellos A favor de ellos Envió La nube Envió La columna Los protegió De toda dificultad Durante el recorrido Del desierto Pero ahora Nos está llamando A entrar a un Propósito Definido Mis amados Wow Tema apasionante Para tratar Permítame Solamente Para el día De mañana Tarea Vamos a tener Muchas tareas En Devarín Primera tarea Por favor Empiece a leer El libro De Deuteronomio El libro De Devarín Capítulo 1 En adelante Le quiero pedir De manera especial Por favor Que subraye En el capítulo 1 Lo siguiente Voy a leer El verso 1 Y ahí está La tarea Estas son Las palabras Esto es lo que traduce Devarín Palabras 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 Que habló Moshe A todo Israel A este lado Del Jordán En el desierto Por favor Subraye En el desierto En el Arab Frente al Mar Rojo Entre Parán Y Tofel Labán Azoret Y Disahab Observe Lea con detenimiento Estos nombres Tarea Indíqueme Cuántos nombres Aparecen escritos Aquí Cuántos nombres Cuéntelos Cuántos Ya los acabo de leer Cuántos Aparecen Porque el número De nombres Que aparecen allí Será nuestro Punto de partida Para estudio Bíblico Devocional Del libro De Deuteronomio Porque Moshe Mencionó Cada uno De estos nombres Apasionante Verdad Mis hermanos Muchísimas gracias Por acompañarnos En esta Primer jornada Introducción Al tema De Deuteronomio Su hermano Pastor Roberto Alfaro Les saluda Nuevamente La cordial Bienvenida Y gracias Hermanos Por acompañarnos Gracias Especiales Por compartir El video Gracias Especiales Muy especiales Por enviarnos Tantos mensajes Y estar compartiendo En diario Con nosotros Shalom Shalom Alejem Bendiciones Hola amigos Esperamos Que el devocional Del día De hoy Haya sido De gran bendición Para tu vida Estos devocionales Del pastor Roberto Son para que tu puedas Crecer Todos los días Para que puedas Armarte De la palabra De Dios Donde quiera Que vayas Y por supuesto El lema importante Amar la palabra Vivir la palabra Y aprender la palabra Donde quiera que vayas Porque es Algo que Dios Ha puesto En el corazón De cada uno De nosotros Te invitamos A que vayas A nuestra página web De radiogenesis 128.org Allí encontrarás Una otra gran cantidad De recursos Para que puedas Crecer espiritualmente Y puedas ser Bendecido Tenemos una gran cantidad De palabras Que Dios Nos ha entregado A cada uno de nosotros Aquí en este ministerio Y no solo A la familia El fado De la que a lo mejor Ves muy a menudo Por medio del facebook O por medio del internet O por medio de la televisión Sino que una gran cantidad De pastores Que forman parte De este grupo Y que también Quieren llevarte Una palabra de bendición Así que te invitamos A que vayas A nuestra página web Que entres A nuestro canal De youtube En radiogenesis 128 Y que veas Otra gran cantidad De recursos Que Dios Nos ha dado A cada uno De nosotros Para poder compartir Con el mismo pueblo Así que bendiciones Para todos ustedes Mi nombre es Camilo Alfaro Y es un gran gusto Poder formar parte De la familia De Dios Déjenme recordarle Que es un gran privilegio Servir Al Dios De Israel Bendiciones 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 Gracias por ver el video.